Escorza para la época ya tenía problemas políticos y estaba como desempleado, lo habían sacado de la educación y él se iba para donde el viejo Torrealba con el pretexto de darle clases particulares a los hijos. Y Torrealba le pagaba como 300 o 700 bolívares mensuales y Escorza hacía investigación con él. Es un logro para mí, porque ahí lo marcó la ciencia. Ahí se hizo realmente el científico al lado de una figura como Torrealba. La inteligencia de Torrealba, la sapiencia y la manera de conducir la investigación hizo Mella en Escorza, quien de ahí no se paró más nunca. Una facultad de ciencias en la UCB. Al finalizar la dictadura de Pérez Jiménez, el médico falconiano interesado en la botánica Tobías Láser impulsa la ciencia en la Universidad Central de Venezuela. Escorza fue cofundador y decano de la facultad. Yo supe que el doctor Tobías Láser estaba planteando la fundación de una escuela de ciencias en la Universidad. Me interesó la cosa, busqué a Tobías y realmente era cierto. Tobías Láser era un médico, cardiólogo, botánico, naturalista. Egresado de la Universidad de Michigan, venía con interés de introducir esa ciencia que no era la de medicina, la del derecho, de la ingeniería de la construcción o de la farmacia de la venta de productos importados o de los bienalistas que siguen una receta técnica. Quería introducir la investigación científica en el país. Soy testigo y no quiero, como decía el poeta García Lorca, decir por hombre las cosas que ella me dijo de la resistencia que hubo entre los farmacéuticos, las autoridades de la facultad de farmacia, los médicos en Caracas para que se desarrollara una facultad de ciencia. Pero tuvimos la oportunidad de tener entonces a un hombre que en Cecilia precisamente adora, que es Francisco de Venanzi, como rector. Fíjense, se necesita la concurrencia de varias circunstancias fuertes para que un hecho pueda detonar. Y Tobías habló con De Venanzi y se creó entonces la facultad de ciencia. El compromiso de entonces, en esa época, era la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez. Y la energía fundamental se invertía en eso. Yo estaba comprometido políticamente, Alonso no. No quiero decir con eso que fuese indiferente, por el contrario. Alonso fue un hombre comprometido socialmente, con la honestidad y con el trabajo. Pero yo era más rabioso, más virulento, más agresivo. Vemos que ingresamos antes, ambos, a ese proyecto de Tobías Láser. Yo como estudiante acá, y Alonso como estudiante también, pero en Michigan. Alonso se va al exterior y yo me quedo en el Pérez Jiménez. Cuando él regresa, ya estamos en la postrimería del régimen de Pérez Jiménez. Estamos en 1957. En Venezuela, desde el año 57 hasta el 59, hubo un salto inmenso. Porque del 57 al 59, se fabrica la universidad autónoma. El régimen autonómico y la ley de universidades, que fueron promulgadas por asalto en el Ejecutivo Nacional y publicadas por un asalto. Sí, así es. No se discutió nunca la ley de universidades. De los puntos de referencia en la Escuela de Biología, para los que entramos a estudiar Biología en la década de los 60, con José Vicente Escorza, que no solamente se ha abocado al problema de la investigación, retomando esas investigaciones de su época de profesor de bachillerato, pero ahora con una nueva perspectiva, ahora en el marco de una investigación sistemática, como profesor de una universidad de la Facultad de Ciencias. Mi compañero de abordo en la Facultad de Ciencias era Werner Yafé. Un judío muy querido, extraordinario. Y le dije, Werner, yo necesito irme para Alemania, pero quiero llegar allá como un inmigrante. Habló con su padre, el viejo Rudolf Yafé, patólogo. Conversé con Rudolf Yafé, y después de una conversa, el viejo le hizo una carta en alemán y le mandó a Hamburgo. Sale para Hamburgo con su familia a principios de los 60. Cuando yo llegué al Bergenhoff Institut para enfermedades tropicales, me convertí en lintólogo. No, no el mintólogo. Ya teníamos una buena experiencia en Vilarcia, ambos. Nuestros primeros trabajos, casi ocho, diez trabajos de investigación fueron hechos, publicados en Inglaterra, en Francia, los tenemos sobre el quitozomiasi experimental y no perdimos ese norte. Bueno, ingresé y me hice profesor, el doctor profesor de la Universidad de Burgos. Hemos propuesto por la London School of Tropical Medicine como delegados de Inglaterra para un congreso en Leningrado o en Moscú. Visitamos Leningrado en Moscú. Ah, bueno. Sí, yo visito química con el profesor Pierce. Ahí conocí a Mao Shui Pei, un chino que era director del Instituto de Medicina Tropical de Shanghái. Ya nosotros teníamos publicados los trabajos de esos sobre Vilarciosis, que habíamos hecho en Hamburgo, publicado todo en alemán, de paso. Esa literatura se ha perdido un poco por eso. Y Mao Shui Pei sí conocía los trabajos nuestros. Y bueno, yo me dijo si yo quería aceptar una invitación del gobierno chino para visitar.